Hola, soy Raúl Carmona, arquitecto e ingeniero técnico de obras públicas de ICCTE y en este vídeo vamos a ver cómo hacer la instalación del recuperador de calor. Vamos a ver en primer lugar nuestra obra. Es una vivienda unifamiliar de tres plantas, bueno, dos sobre rasante más bajo cubierta y sótano. Hemos hecho la instalación de suelo radiante y también una instalación de aire acondicionado. Vamos a quitar el suelo radiante. A ver este bien. Bueno, aquí lo vemos más claro. Veis, este es el equipo de aire acondicionado, el equipo interior, la unidad interior de la planta primera. Y estos son los conductos. Y aquí vemos el equipo de la planta baja con los conductos. Asimismo aquí tendríamos las dos unidades exteriores que están conectadas con cada una de las plantas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner un recuperador de calor. Nosotros ya hemos hecho el trazado de los conductos. Estos conductos más pequeños son los conductos del recuperador de calor. Aquí también los vemos, los de la planta baja, planta primera. Y lo que hemos hecho, porque en un inicio habíamos puesto el recuperador de calor, el equipo, en el bajo cubierta. Pero lo que hemos hecho ahora es cambiarlo y lo hemos puesto en el sótano. Que es este elemento de aquí. Vamos a verlo en planta. Aquí en planta primera vemos, a ver si puedo ocultar, vamos a ver, tuberías, suelo radiante. Vamos a dejarlo así. Entonces, bueno, el equipo de aire acondicionado es este de aquí, que está en el baño. Y mediante conductos, ¿vale? Llego la refrigeración a cada una de las salas. Y luego tenemos aquí, estos son los conductos del recuperador de calor. ¿Qué hacemos con el recuperador de calor? Bueno, pues, siguiendo las directrices del código técnico, lo que hacemos es, extraemos el aire desde los cuartos húmedos. Ese aire lo llevamos al recuperador de calor, que ahora lo veremos cómo funciona. Y luego impulsamos aire desde el exterior, proveniente del recuperador de calor, a los distintos cuartos secos, por así decir, ¿no? Que son los dormitorios y el salón. ¿Vale? Así lo tenemos en esta planta. Y en esta planta igual. ¿Vale? Extraemos de cocina y baños, e impulsamos al resto de las estancias. Bien, bueno, pues nosotros ya tenemos aquí el trazado. Y ahora lo único que nos falta es la instalación del recuperador de calor. Hemos decidido ahora ponerlo en el sótano, porque es un buen sitio, sobre todo por el tema acústico. ¿Vale? Para el cumplimiento acústico. Recuperador de calor, si vamos aquí a sistema de condición de aire, aquí lo tenemos. ¿Vale? Bueno, es un elemento de este tipo. Se puede poner horizontal o vertical. Y lo que no sé es si tenemos aquí, a ver, algún esquema. Vamos a ver este tipo, por ejemplo. No, no viene el esquema. Pero bueno, aquí lo vemos. Nos vemos en este esquema pequeño. Es demasiado pequeño, pero bueno. Como funciona el recuperador de calor. Lo que hace es, coge aire del exterior y antes de llevarlo al interior para ventilar, lo que hace es, lo mezcla, digamos, lo mezcla a través de un intercambiador de calor. No mezcla el aire, ¿no? Lo que hace es, hay un intercambio de la temperatura, ¿no? Del calor. Entonces, de esta manera lo que hacemos es, si introducimos aire del exterior que está a una temperatura inferior, pues aprovecha parte del aire, del calor que tiene el aire que impulsamos al exterior. Vale, entonces, bueno, vamos a ver cómo sería la instalación. Nosotros tenemos ya aquí la máquina. Vamos a conducto circular. ¿Y qué hacemos? Este elemento, esta vertical, podemos ver aquí que es la que extrae el aire. Vale, vale, entonces, ese aire que extrae, lo llevamos, no, a este no es, vale, aquí lo vemos, ¿no? Retorno de aire. Conducto para extraer aire de los recintos a través de rejillas de retorno. Vale, en el caso de no conectar ningún conducto, el programa considera que el retorno de la instalación se realiza por pleno. Por pleno quiere decir que lo realiza a través del falso techo, con rejillas. Pero en nuestro caso no, en nuestro caso va por conductos. Vale, nosotros hemos extraído ese aire desde los cuartos húmedos. Ese aire que hacemos con él, lo tenemos que sacar fuera. Lo sacamos a través de este conducto. Que llevamos hasta la fachada. Y aquí tenemos rejilla de extracción. Bien, entonces, bueno, vemos claramente el movimiento que hace el aire que extraemos. Vale, atraviesa el intercambiador y sale fuera. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es introducir aire. Este, esta montante, este conducto vertical, es el que introduce el aire. Y lo vamos a conectar aquí. Impulsión de aire. Conducto para impulsar aire, aclimatizadora, fan coil, split o conductos. También permite conectar los conductos directamente a los recintos mediante elementos terminales, tales como rejillas y difusores. Vale, entonces, este, desde aquí, vamos a impulsar aire al interior. Y ese aire proviene del exterior. Vale, que viene aquí. Entonces nosotros aquí tendríamos una rejilla de toma de aire. Entonces, el aire exterior haría este movimiento y el aire interior que sacamos haría este. Entonces aquí se produce un intercambio de calor. De esta manera conseguimos eso, que el aire exterior de ventilación adopte la misma temperatura que el aire interior. De alguna manera lo que conseguimos es renovar el aire, pero sin perder el calor que tenemos ya dentro. Vamos a guardar. Y le damos a calcular. Este cálculo no es únicamente del recuperador, sino que es un cálculo de toda la instalación térmica. Tanto del suelo radiante como del aire acondicionado y del recuperador. Y ya está. Ya tendríamos aquí nuestra instalación. ¿De acuerdo? Y nada más. Espero que os haya resultado interesante. Y muchas gracias. Un saludo.